¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo qué sé. Vamos a ver qué pasó. Me han dicho además, ojo con esto, que ponga el vídeo del directo, porque en la batalla de YouTube hay trozos cortados. Como no se metan de hostias, yo no sé qué habrán quitado. Yo subele a esto, hey, maldita, que estoy a punto de llevarme esta maldita liga. Y que empiecen las palabras. Por favor, diamantes, que empiece la palabra, póngala al instante, que las estoy buscando como mi contrincante. Que no lo encuentro, que no lo veo, él dice que ya no es él, pero no le creo. FF. Mano, no lo creo, hasta la gente sabe que yo voy a llevarme este trofeo. ¡Imbécil! Es injusto que empiece y que no le salgan las palabras, porque eso te desconcentra y te pone nervioso, eh. ¡Sí, este trofeo! ¡Y no lo voy a poner al lado de uno feo! ¡No lo voy a poner a uno feo! ¡Voy a ponerlo al lado de mis deseos! ¡Claro que sí! ¡Después de esto no volverás a sonreír! ¿Tú tienes chimenea? ¡Ponte una pa' que algún día a Papá Noel veas! ¿Por qué entras por la chimenea? ¡Sí, aunque no lo creas! ¡Manos, yo te lanzo dardos! ¡Te iba a meter un puñal, pero te voy a dardos! ¡Estúpido de mierda! ¡Mira lo que dice Maricón! ¡No concuerda! ¡Tú haces un viaje y que te vaya mal! ¡Yo también voy a hacer un viaje, sí! ¡Pero un viaje astral! ¡Voy a salirme del cuerpo! ¡Voy a demostrarte que no todo lo vivo está muerto! ¡Sé que tienes naturaleza, pero hoy te voy a secar como un desierto! Le veo muy nervioso, ¿eh? De momento le veo muy nervioso No le veo a Full en el E-SIMO Vamos a ver si va cogiendo más confianza Es que, hombre, se juega muchísimo En el minuto de presentación hizo un pedazo de minuto épico, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a darle! Voy a ver que van a colocarme Es un espejismo Y un espejo No es lo mismo Yo en ti me veo Y sé que tú Te ves en mí Los dos nos vemos Como ejemplo De ser un MC Yo por eso Te respeto y buceo Y busco A necros Buscando ese trofeo Yo no palabreo Siempre digo la verdad Buceo Porque mis frases van con profundidad Hoy tu hip-hop Se queda diminuto Pa' que te cuento Que es bueno el minuto Ey, yo Me llevo el paquete Y no de cumpleaños A veces los regalos dolorosos Hacen daño Yo No soy un cepillo Si quieres ganarme cepillo Tranqui que te humillo Y eso que no agarro Una brocha Ey, yo No me importa este fantocha Que rapea mal Que no suelta rap No tiene antorcha Yo representando San Borja Haciendo mis rimas Parándome aquí En las rimas Demostrando que represento Hasta Puribakazu Como rima El Toilomeng No se cae Juanca nunca se distrae Me he caído muchas veces Y sé de esas experiencias Pero cuando me he caído Me levanto con más fuerza Todavía tienen que sacar Los dos su potencial Pero mucho mejor Jace En cuanto al rapeo A ver si se calman Porque los dos Están jodidamente nerviosos Yo también lo estaría Tres, dos, uno Tiempo Tú ya sabes quién está aquí No en las fosas marianas Aquí el que te destroza Te gana Ya Como la pantera rosa Y no hablo del norte Yo me fui pa' lejos Con la gente de soporte Representando hasta lo inesperado De Marfil Y tú ya sabes que es así Poca gente lo entiende Y lo entenderán Esa duda la resolverán Me tocan el timbre Y yo sé que no abrirán Algunos son testigos Pero no de Jehová De los versos que te muestro Es el futuro Yo veo visualizar El tuyo está oscuro No tienes definición Tienes aire de grandeza No perfume de campeón Ese cierre, brother Mano, soy un astro Hoy día te voy a golpear Más feo que tu padrastro Poco hombre Sácate la máscara Y no te cambies de nombre Imbécil ¿Tú qué decías? Con mis agujas Te juro te hago brujería No seas estúpido Eres maldito tarado Te boto en los cuartos Vete pa' tu cuarto castigado Mira mano Soy el vaipen Hoy te caes muy fácil Te hace falta un sostén Mano, vete en el carril Sabes que yo soy de fierro Y no soy ferrocarril Imbécil Mi carga es demasiada Pero ahora sientes mi descarga ¿Cómo carajo? No sé No puedes entender No puedes entender Ni entender lo que voy a pretender ¿Vale? Así me sale al momento Esta mierda que es Viene del convento ¿Qué estúpido? Ya lo sabemos Esto es buscando a James Ya no es buscando a Nemo Yo soy experto Ahora te toca aplaudir al Necros Te parto en ocho Como este como a un bizcocho Me sale bizcocho ¿Qué pendeja esa palabra? No Qué raro No me cuadra Qué putada tío Mira empezó súper bien Empezó con un montón de fuerza En plan digo ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se ha enfadado? Estaba ahí súper motivado Ahí se trabó y se desmotivó Sí, él solo se saboteó Pero eso nos pasa a todos en algún momento Y en el freestyle es muy fácil que te pase Yo Mira Mano Él me tira del egocentrismo Pero tú sabes que a ti te centro mano Voy a llamarlo centribo Es obvio que todos sabemos Que JC Necro no somos los mismos A mí me interesa el respeto A mi neto la fama y el periodismo Sí Sí, no somos los mismos No, no somos viral A mí me gusta que a mí no me vean A este no le gusta igual Yo voy por la bajo Hago mi trabajo Silencio, sí opero mortal A mi loco le gusta siempre las cámaras La fama, los luces, la flash Yo vine por mi cash Por mi campeonato y nada más ¿Quién campeona FMS en el periódico aparece? Ya sabrás Hijo de puta, mira Te voy a partir y darte hasta Solo lo busco en el periódico Aparece como un muerto en paz Mano, tú eres de cagones No me hables del periodismo Porque tengo más letra pura como el trome Este no picha parece un periódico chicha Cuando compone ¿Qué? Porque solamente prensa amarillista Es la puta cara donde come Sabes que ya te he ganado, loco No te pases, te he desubicado Me está dando mucha rabia Porque Necros está súper nervioso Y se le está trabando la lengua Y en esta base Es que esta base es tan épica Que tienes que fluirla bien Y termina Necros súper nervioso Costándole vocalizar Y de repente entra Toy con una facilidad pasmosa Una diferencia pasmosa de momento Mirad Porque solamente prensa amarillista Es la puta cara donde come Cambio Sabes que ya te he ganado, loco No te pases, te he desubicado Tú sabes cómo rapear Todos los casos Niña, cómo pasa Estás degenerado Loco, pa' mí eres un desenebrado No sé qué haces, estás apagado No sé de qué comes Tú no eres el trome No te pases, te he malcriado Yo, yo, tú ya sabes De mí lo espectacular Yo me desviento en una tarántula No como como Drácula Llego hasta el cielo Porque yo he sonado espectacular Te jode que aunque tú ganes Mi cara siempre va a estar en la carátula Back to ayer Tú ya sabes cómo eres pues ¿Dónde está la cara? Está en mi cara Acostumo de una vez ¿Qué fue? Improviso De verdad Soy conciso Juanca, soy los distintas caras Los mismos hechizos Es rágico ¿Qué te pasó? El Toilo es un lunático Hablo de periodismo Hago serios ritmos Por eso estoy ganando Yo no te hablo De ser periodista en el Bumba Sin ser un periodista Parece que a Necros rompí su columna De momento veo muy por encima a Toi Además lo veo más tranquilo Se nota que Necros estaba ahí toda la noche Dándole vueltas Muy nervioso Y que Toi ha dormido Como una rosa Es que se nota No sé Es lo típico que sabes que sabes Pero no sabes cómo lo sabes Este es el sistema solar Si tú pierdes sería por un problema moral Que pedazo de beat por favor Qué bonito Este es el sistema solar Si tú pierdes sería por un problema moral No te hablo de las buenas Mi flow es la crema Llego hasta Marte Tú me verás volar Estoy en el sistema Y yo no soy de Júpiter Llego hasta Marte hacia la cúspide Voy a saltarte versos grandes Que llegan como Plutón Una improvisación gigante Que se vuelve pequeña Depende de la perspectiva O con qué telescopio lo midas Depende de cómo dividas Recuerda que para Júpiter somos hormigas Que somos pequeños Podemos ser gigantes Si cumplimos nuestros sueños Placode no lo ayude Si yo soy de otra galaxia No lo duden Sí, porque le ha ido a decir algo necrosa Lo ha ido a Placode Lo hemos visto todos Mano, ¿quién me está ayudando? ¿Por qué metes eso? ¿Me parece o estás dudando? Buena respuesta Muy bien Hay que entrar así Dice, tío, ¿cómo puedes dudar de mí? ¿Me parece o estás dudando? ¿Me parece o estás dudando? Mongol, yo soy el sol Mírame brillando ¿Cómo carajo te lo explico? Que para mí Matarlo es chiquillo Para mí Matarlo es sencillo Me siento Saturno Es mi turno De ponerme el anillo Necros espante Hijo de puta Voy a rapear Como Dios me mande Por eso mi voz se escucha en los Andes Me siento Neptuno Soy el planeta más grande Mejor respeta Porque esta noche Te cierra la jeta Mientras él se vuela Como un cometa Yo paso por su planeta Volando como un cometa Los aplausos Los aplausos Los aplausos De momento veo una diferencia Terriblemente abismal Pobre Necros, tío Ha tenido alguna rima guapa, eh El sistema solar La del anillo de Saturno Bien ¡Vamos con el random mouse! ¡Uy! ¡Tipo, se viene! ¡Se viene! ¿Qué vas a elegir? Venga, reggae, por favor ¡Mírame, mírame! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! Ah, no, porque si él coge reggae Luego Toy no puede coger reggae ¡No cojas reggae! Que Toy haya cogido reggae Es que no pido nada más en este mundo Pídeme todo drift, mano Está enfadado Necros ¡Ey! ¡Ey, hermanín! ¡Tu siento todito! Pero hoy tú llegas a tu fin Tú sabes que no aguantas Un uno a uno en este ring ¡Tú sabes que yo siempre me acomodo! Esta noche yo sí voy por todo Este negro se llega a su ring Y tú a tu fin Te manda a dormir Te manda a dormir Esa base Hoy te voy a enseñar Cómo carajo Es que con sangre se hace Este quiere que le pese la sangre Pero tengo hambre De lo infase ¡Manos! ¡Mejor cállate! No me amenaces Te voy a enseñar Cómo darle con clase Así es como se hace No me digas nada que esto no te nace Para que te nazca hay de volver a nacer Pero esa mierda no pasa, no complace Que descanses en paz, perra Porque esto tú no lo haces Esta es mi perra, estoy en la guerra Y a punto de piderme estas paces Me levanta la bandera blanca Tu mierda es buena, piona o tanta Si me gusta, no me encanta No aguanta La verdad que yo tengo demasiadas cosas Estoy activando el mantra Mano, no sale, pero agárrate Porque sabes que pronto me saldrá Hijo de puta, todo valdrá la pena Así como el necro tuya no suena Esta mierda te hace ver la nena Tú no tienes esto en las venas Si eres bueno, pero no me llenas Eres bueno, pero tú te frenas Eres bueno, pero te veo malo Porque me das pena Encima me das el debre Tienes tu padre y ya no te acuerdas Mano, solo observa La gente quiere ver a Jace No a este robot de mierda Mirad que bonito El momento en el que dice ¿Quién es tu padre? Ya no te acuerdas Miradle la cara que pone Durante un segundo Hay una microexpresión de tristeza Tan bonita Que quiero que os fijéis bien Mira, 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 mira ¿Quién es tu padre? Ya no te acuerdas Qué bonito Mano, solo observa La gente quiere ver a Jace No a este robot de mierda Si te enredas totalmente En meterte con que Se ha creado un personaje No vas a poder salir de ahí Y no le vas a ganar la batalla Todo lo que a Sol Ha ganado así todas las batallas Es que no ¿Dónde es el mismo Drill, Mano? ¿Mismo B? ¡No! ¡No! Métete, métete No ¿Seguro? La verdad estuvo bueno Pero a mí no me gustó No es tan mi estilo de Drill Pero bueno No, no Es que eso no es Drill, Mano Es que eso no es Drill, dice Está muy enfadado Necros No te enfades Esto no es Drill Puede ser la misma tonalidad Pero no el mismo beat Por si acaso Son normativas Reglas son reglas Disculpame, hermanito No, normal, normal Normal, normal Disculpen, reglas son reglas Hay que respetarse Ustedes no más salten, man ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yéssia! ¡Sálte, yéssia! ¡Baje! No la bajen, no la bajen No la bajen Está la cuenta de tres ¡Tres, dos, uno! Abrazo para toda la gente Yo como ustedes soy de un rap oyente Mucho respeto a la people Que vino que hace que viva el ambiente Siguen las battles Estamos aquí en el combate Tirando los versos Esfuerzos del rapper ¡Yo! Ahora en el beat No soy el distinto En el parlante Tiempo no rapeaba Esta vaina Está bueno el Drill Se me lo corta Siento el perfecto Yo solo escucho el beat ¿Acaso tiene trazo? Te lo lanzo en free Tengo rimas buenas No me tiras crema Mira, se rapea así Yo te mando en Drill Quiero mi Jeep Soy un rapero Acelero en el beat Y apartejo de acero Gran E3 a 0 El Madrid Soy el delantero De José Martín Que era Tropa El balón se lo paso a bomba La brazuca de Lucas Moura Soy un rapper, bro You know that Rápate como Malonda Tengo todas las rimas Que repienta con bombas Que no son lacrimógenas Pero yo tengo el oro De la bóveda La novedad, mi compa Voy a hacer que esto se rompa Tú ya sabes que suelto una bomba Deberías retirarte Porque sabes que te estoy ganando Desde la primera ronda A mí no me interesa que no responda Hago los fritos para que responda Siempre me mantengo en mi onda Soy el mismo que ganaba cupos en rap tonda Meto goles en su contra Me interesa lo que supongas En el ángulo que hay su conda Falta Tiempo Tiempo Bueno Falta Tiempo Fuerte palmas hermano Que fue Sabéis por qué se nota que Jace Es un freestyler Que ama el freestyle Porque cuando le dicen tiempo El tío sigue queriendo rapear Porque cuando termina su minuto De presentación El tío sigue rapeando Y pide permiso Para poder seguir rapeando Eso es que tú amas el freestyle O sea eso Aunque no te cuente el patrón Que vayas a soltar Lo sueltas porque Lo necesitas soltar Por cierto Necros está a un nivel de enfado Estratosférico Un, dos, uno Siempre leal Manito no soy como Melman Ey Pa rapear pa que no teman Ey Yo ya cumplí mi condena Ey Oh Yeah Nadie me frena Yo ya cumplí Todas mis penas Toco la flauta a la quena Que natural mi freestyle como suena Ya Ahora el freestyle Ya no es tan viral como antes Parece no es tan interesante Porque la mayoría de los grandes ahora son cantantes Y yo me alegro por ellos Men yo también quiero que me vaya bien Que haya una industria en Perú Y que hagamos conciertos de alto Un nivel Y quiero lo mismo pa ti y pa mi Pa Deman Pa Steve y pa el El freestyle estará vivo en escenarios En baños o está en un hotel Si, si Si yo me retiro será de batallas Porque de hacer freestyle nadie me calla Tengo parlantes pa donde me vaya Los bitches cargados porque el internet me falla Mi flow es de talla Que los raperos me hayan dado su respect Vale mucho más que 10 medallas Aunque esos raperos ya casi no están Los que rapeaban por amor al arte Y se van a otra parte Dime donde están Si ¿Dónde están? Esto en los casos le trae la chispa que queda Desde tú para el mundo Y del mundo a las estrellas El rey Me acaba de invadir un sentimiento De tristeza Es lo que hablábamos Esos freestylers que aman el freestyle De verdad Quedan muy pocos Creo yo Y esto que ha dicho Jace en el minuto Es lo que diría alguien Que esta pensando en retirarse de verdad Este es lo caso Bien Vale, vale, vale Vale, vale No Soy el mejor del Perú Y no uso una máscara Para esconderme como tú No Hoy te ganan el clóset Un modo veloz Yo te paso en dos Más no te juro que yo soy atroz A mí me escuchó Dios Vine a llevarme un trofeo Pero creo que son dos Qué duro este momento Qué duro este momento Es muy fuerte esto Parece una tontería Pero es muy fuerte Le estás quitando la decisión al otro De ir vestido como quiera Eso es muy fuerte Le está quitando el personaje Vamos a ver Mira a Jace Es como cuando alguien va al colegio Un niño va al colegio Con una maqueta Que le ha costado una semana hacerlo Con la ayuda de sus padres Que ha estado toda la semana Haciendo esa maqueta Con toda la ilusión Llega a clase Y viene el abusón de clase Coge la maqueta Y la tira contra el suelo Y la rompe Esa sensación me acaba de entrar Esa tristeza De ver como alguien Te rompe algo Que tienes con muchísimo cariño Y algo que para ti es muy importante O sea Pero qué derecho tú tienes Para cogerme primero Qué derecho Esto debería estar penalizado Qué derecho tienes tú Para quitarme a mí Una parte de mi personaje Y romperlo O sea es que Se la reviven todos Pues sí Claro que sí Es que esto es muy fuerte Es que para ti Será una máscara tal cual Pero Pero es que simboliza más Simboliza mucho más Esto La máscara tiene mucho cariño La máscara es Todo el personaje que se ha construido Lleva mucho tiempo Trabajando mucho tiempo Ese personaje Ahora hablando en serio O sea Me parece súper irrespetuoso Por parte de Necros Cogiendo la máscara Y luego encima romperla No sé si la rompió Ahora veremos Pero La sensación que tengo en el pecho Es la del niño A la que rompe la maqueta Que había hecho cuenta de ilusión Una pena enorme Enorme Las batallas se tratan De usar el ingenio Y tus habilidades lingüísticas Para ganar al otro en el rap No se trata de coger Cosas físicas De invadir su espacio personal Y de interferir en su personaje En su vestimenta Es parecido cuando a un rapero Le quitan la gorra Pero no es lo mismo Porque para ese rapero La gorra no simboliza Un personaje que se ha creado Me parece una falta de respeto gigante Abismal Un ejemplo sería Que sea un freestyler ciego Y que coja al otro Y le quite las gafas de no ver ¿Sabéis? Las gafas de sol Y que se quede así Con los ojos mal vistos Como que le quita Lo que le ha decidido llevar Unas gafas Porque está ciego No sé Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir No os puedo poner un ejemplo concreto Porque este caso es muy concreto También Es muy específico No esperaba verlos ahorita muchachos Esto se prendió carajo Ok, ahora sí Todos con la gente Ya te cagasen Todos con la gente Ya te cagasen Manos de arriba Manos de arriba Ahora sí Ya te cagasen ¿Por qué? Ahora sí se pulió esto Ahora sí se pulió esto Esto es parte del show Esto es fluida Esto es parte del show Esto es parte del show Sí, dale, bacán, bacán Dale, que sea parte del show Que sea parte del show Vamos, vamos, vamos Vamos a la noche del aire Dale Y todo esto pasaba Mientras yo ayer me fui a dormir A la cuenta de 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Let's go Mira, empiezo yo Ok, capaz Me equivoqué Pero no importa más Jace, hoy perderás Ya todo el mundo vio Como hoy Te saqué el disfraz Yo te puse fin Imbécil Yo te puse fin Manos, ya perdiste en este ring No sé si batalló con Jace O con el hijo de Robotín ¿Quién trajo ese traje? Al menos Cómprate completo el traje Ok, chucha Ponte un tatuaje O dile a Robotín Que te preste el maquillaje Tarao de mierda ¿Quién ya no te acuerdas? Dice yo tengo flow A de decir PDM 2017 Le enseña a fluir ¿Quién ya no te acuerdas? Anda, busca un video Observa Hoy te gané ¿No lo crees? Yo lo creo Si quieres ve a casa Y revista este video Para que compare Si le saqué La cucha de su madre La última en serio compare El negro pide que yo siga El blanco pide que pare Ey, que pare Cállate tallado Que tú sabes que yo soy el mejor del condado Yo, tú te aferras al pasado Porque ya te superé Y eso te duele demasiado Lo siento Yo, la sacaste pa' ponerle condimento Porque afuera apoyas mi proyecto Y me dices cosas que no me dices adentro Está mal Está mal, entiende Real ante el instrumental No hay que mentir Siempre la verdad a la cara Me la tienes que decir Porque si te complicas Porque rapeas contra mí Te achitas Para mí solo eres unas papitas Que pasa extrañaba a su padre Querías ver mi carita Por favor Yo Por eso es que yo le meto Te felicito si ganas por completo Pero yo salí campeón Sin ni una falta de respeto Ya Por eso es que lo creo Y ahora ustedes lo verán en el video Como se te ha comprado Si es que él gana este torneo A mí me parece mal Que le quite la máscara Me parece mal Pero me parece mucho peor Que la reviente contra el suelo Bueno El minuto Increíble Creo que Necros Ha cogido mucha ventaja Con lo de la máscara Porque los dos Eran muy buenos Los dos patrones Que ha soltado después Pero ahora Ahora Jace está muy cabreado Y eso me gusta Porque Jace cabreado Siempre está guay Va Necros En plan a decirle Tío que esto es parte La batalla A ver Tío no pasa nada O sea esto es una batalla No pasa nada Si si tú te vas a cagar Como que no pasa nada Me has quitado la máscara Que te den Yo estoy Estoy como Poniendo subtítulos Vale Cabrón hijo de puta Ahora si Que me vas a dar la mano Eres un traidor Porque eres un falso Afuera Y dices cosas Se pasó Lo que has hecho hermano Es dar un paso Para atrás Y después Esta noche No podrás dormir en paz Viste lo que Mets hizo Y tú dijiste que está mal Pero después haces eso ¿Qué ejemplo le das a los demás? ¿Qué ejemplo le doy yo? Él me pregunta Le doy el ejemplo De luchar por sus sueños Y no rendirse nunca No compramos eso Él ganó sin una falta de respeto Tiene razón Pero yo estoy ganando Sin ayuda de la organización Esa es mejor Esa es mejor Él dice que yo gané Entonces con ayuda De la organización Entonces con qué cara Viniste después A ponerme el cinturón A decirme felicitaciones Por ganar esta función Eres el más merecido De todos los campeón Casi Casi Sí, casi Menos mal hermano Porque ya te saco Como 40 mil puntos Cree, 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 cree Está bien Está inseguro Mira, tiene que hablar Tiene que hablar Porque está inseguro ¿Han visto o no? Tranquilo hermano Tú no eres así Acuérdate Tú no eres así ¿Está bien o no? Ay, ay, ay Yo soy así Tú no Yo soy así Tú no Tranquilo No, 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 no Mira, esa se le fue Porque estoy a punto De matarte Está bien, Jace Yo golpeo Tú haz freestyle Tú haz arte Dice que cuando fue campeón El cinturón Vine a colocarte No te lo puse Te lo quité Y después de eso Empecé a golpearte Ya, sí Empecé a golpearte Tú me recalcas eso Que viniste para matarme Pero entonces ¿Por qué vienes a decirme Haz freestyle Haz arte ¿No es irónico que ganes Si se llama freestyle master? Claro que sí Se llama freestyle master Por eso yo voy a ganar hoy Porque tú ya ganaste Y sí Yo hago freestyle Pero clavando Hoy la soy freestyle Rapeando Y normal Eso es arte Pero yo vine a matar Si quiero freestylar Me junto con mis causas En un parque Yo vine a matar Si quiero freestylar Me junto con mis causas En un parque Ahí creo que le va a coger Jace Y le va a dar fuerte Con ese argumento Porque es freestyle Cuidado Allá nos escucharon Lo que aquí te damos Como tardo Que están volando Con los pechuanos Ey yo Level legendario Te gano Hermano Hermano ¿Qué fue? El trofeo tirado Viendo yo en mi cama Pero no vas a estar feliz Porque hay una cicatriz Por eso es que ya ves Que ya perdiste Me dices que yo ya gané Bro Los bicampeones existen Las bicampeones existen Pero esta vez no van a haber uno Demasiado triste Hablar de bicampeón Cagada Van a ver un bicampeón La temporada pasada La temporada pasada La que gané yo Porque tú no ganaste nada Y ahora lo mismo Porque eres una cagada El pago de su entrada Ya está justificada Esta no fue buena Pero le dan el calor Esta no fue buena Pero le dan el calor Esta no fue buena Pero le dan el color Ya estamos acostumbrados Siempre con todo a favor Ahora se queja Pobrecito Tú te acomplejas Cree que va a ganar Y que Juanca se deja Pero lo siento Hoy día tu papi no te deja ¿Por qué? ¿Por qué yo molesto estoy? ¿Por qué es tan molesto? Me pregunto lo que doy ¿Por qué le saqué La máscara al doy? Al menos yo batallo aquí Con la persona que yo soy Ey Porque sabes que no me has ganado Y ahora mi proyecto Que todo el 4x4 Está negro Súper desconcentrado Y súper mal Y Jace ha cogido el toro Por los cuernos Cuidado, eh Me lo has quitado El día que tú estés aquí Un paso al costado Te daré el apoyo A cambio que tú a mí No me has dado Pero si le he dado Perdón Porque he cortado el patrón a mitad Y quiero verlo entero Al menos yo batallo aquí Con la persona que yo soy Ey Porque sabes que no me has ganado Y ahora mi proyecto Me lo has quitado El día que tú estés aquí Un paso al costado Te daré el apoyo A cambio que tú a mí No me has dado Pero si le he dado Si se lo di a mi camarada Abajo te dije Hermano Está bien mi brada Ahora se queja Está cagada Eso te pasa Por venir a ser huevada Ya no voy a decir nada ¿Ves, Luchita? Está bien, está bien, gente Una cosa, una cosa Qué dolor Qué mal Este momento Como que lo que ha hecho Necros Ha hecho que nosotros Nos posicionemos Del lado de Jace Porque creo que Muchos hemos empatizado Con lo que ha podido sentir Jace Al ver Cómo le ropía la máscara Lo hemos visto nosotros Y lo ha visto el público Y lo ha visto él Entonces ha sido muy simbólico Cómo Necros Le ha quitado la máscara física A Toy Pero Jace luego Ha intentado como quitar la máscara La careta A Necros Bastante clara de Jace O sea, no veo Ninguna posibilidad De que sea de Necros Sí que ha tenido Un momento muy estelar Necros El momento en el que Le ha quitado la máscara Sí que ha sido muy bonito Y un rato después En el acapella y tal Que ha conseguido Desconcertar a Jace Muy fuerte Pero no le ha durado Tanto la batalla O sea, le ha durado Muy poquito Lo que no se vio De Jace y Necros Yo no estoy disfrazado ¿Entiendes? No, no, no No, no, yo no soy un artista Yo vine a hacer lo mismo No, no La persona va Yo estoy bien Pero es que Muchachos Vamos a darle Cuando hice eso Me sentaron Como locos Y ahora después Muchachos Vamos a darle A los muchachos A los muchachos A los muchachos ¿Veis lo que os dije? Quedó como villano Y ahora la gente Ha empatizado totalmente Con Jace Negros no tienen Absolutamente Nada que hacer Pero nada que hacer Jace Ganador de la batalla Resultados Que batalla más fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Porque además yo creo que Necros parece una tontería Y muchos tontos dirán Que es una tontería Es una máscara Es que es un proyecto Es muy fuerte Es muy fuerte Ahora vemos las declaraciones Pero me produce mucha tristeza Tener que intentar caer tan bajo Tener que caer tan bajo Para intentar llevarse una batalla Y yo creo que Necros se me ha arrepentido Durante mucho tiempo Porque ha quedado como Un auténtico villano Jace Una cara de decepción Absoluta Una decepción Y una pena En la mirada Absoluta No sé ¿Cómo vendrá mañana Jace? Esto es una buena pregunta ¿Vendrá todo lo caso O vendrá Jace? A ver qué pasa Necros tiene un nivel de sobra Para tener que recurrir a esto Necros podía haber luchado Mucho mejor la batalla De hecho En el minuto de presentación Se le veía mucho más Pero Qué mal Recordad que estamos Cada día En la plataforma morada Todos los días Hacemos directo Y estamos viendo Vídeos de comida chilena Peruana Argentina Mexicana Vemos un poco De la cultura De todos los países Si te gusta Mi contenido Pásate por aquí Que somos buena gente No mordemos Bueno a veces